¿Puedes enamorar de una mujer? Sí, digo, claro que sí. ¿Somos de p*** flexibles? Yo creo que sí. Si algo saben ustedes, yo siempre he sido muy noviera. Nada malo, yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Tremendo revuelo que causó Galilea Montijo al confesar que ella para nada se negaría a tener un romance con una mujer, ya que se considera flexible en cuanto a sus gustos. Pero eso sí, Gali dijo que en esta etapa de su vida no lo haría. Fue durante una nueva emisión del programa Netas Divinas, en donde la conductora mexicana nos dejó con la boca abierta al participar en una dinámica donde tenían que hacer confesiones bastante íntimas. A Galilea le preguntaron si ella se podría enamorar de una mujer, a lo que rápidamente respondió. Qué gusto, ¿no? No, claro que sí. Ay Dios. Ahorita no. La tapatía de 49 años de edad dejó claro que no por el hecho de ser mujer, a fuerza tiene que estar con un hombre, que estas simplemente son reglas impuestas por la sociedad y que no necesariamente tienen que llevarse a cabo. Rápidamente Galilea recibió el apoyo de sus demás compañeras y fue Paola Rojas quien también agregó. O sea, claro que sí. Somos heterop**sibles. Yo creo que sí. Yo tenía un amigo. Esto se refiere a la posibilidad de encontrar atractivos a los miembros del mismo género o que incluso uno considere involucrarse en una relación así. Por lo que ya vimos que cuando Paola Rojas le preguntó, Gali respondió con un rotundo sí. Esta confesión llega a unos cuantos meses de que Galilea Montijo fuera señalada de haberle puesto el cuerno a su esposo, Fernando Reyna Iglesias, con su excompañera del matutino hoy, Maka Carriedo, quien de hecho rompió el silencio para acabar de una vez por todas con esos señalamientos. Acerca de una supuesta relación con Galilea, Maka mencionó, No tengo nada que aclarar, por eso no hablé. Yo me dedico a lo mío, a mi chamba. No tengo nada que aclarar. Lo que sí tengo es mucho que hacer y mucho que chambear. En el pasado mes de abril, Maka, a través de una pequeña entrevista con el programa de YouTube En Shock, reveló cómo fue su relación con la tapatía. Durante el tiempo que ambas estuvieron trabajando juntas, las declaraciones de Galilea Montijo llegan perfectamente en el mes del orgullo. Y a pesar de que la tapatía dijo que ella sí estaría dispuesta y aceptaría enamorarse de una mujer, dijo que en estos momentos no, pues se encuentra aún casada, ¿no? Recordemos que también empezaron a surgir muchísimas versiones de que Galilea y Fernando ya no están juntos desde hace un buen tiempo, precisamente por la infidelidad que Gali tuvo con Maka Carriado. A lo largo de los años, muchísimas personas incluso señalaron a Galilea Montijo de querer con su compañera de trabajo, Andrea Legarreta. Esto por la enorme amistad y complicidad que ambas conductoras tienen. Pero como ya lo hemos visto, cada una tiene su propia familia y están súper felices. O al menos eso es lo que nos demuestran frente a la cámara. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.